¡Muy buenas tardes amigos! Está entre los 10 finalistas del Belagio y va por el título y la gloria, como te contábamos se terminó el sueño latino en esta edición de la serie mundial, por lo tanto esta fue nuestra última emisión del WSPR Report, te dejamos con un divertido clip para que lo disfrutes con nosotros, muchísimas gracias, hasta la próxima. El Uruguayo se encuentra con un estante de 812 mil puntos en ficha, veremos mañana como sucede hoy, Dios. Buenos días amigos de Póker 10 Latinoamérica, esta es la cuarta edición del WSPR. El día de ayer se jugó el día 12 del evento principal de la World Series of Póker. Buenos días amigos... Buenas tardes amigos de Póker 10 Latinoamérica, esta es la cuarta edición... ¿Qué diferencia hay hijo de puta? Me gusta este video. Me gusta este video. Se encuentra en el puesto 17 con 1.700.000 fichas, Lucas Pau, y también cabe destacar la presencia del brasileño... Bienvenidos amigos de Póker 10 Latinoamérica, esta es la cuarta edición del WSPR Report... Corta... Ahí corta, ¿no? Ahí cortas. ¡Dale! Buenos días amigos de Póker 10 Latinoamérica, estamos en la cuarta edición... ¿Si? ¿No? ¿Cómo era? Es la cuarta entrega. Digo edición, me dice, no, entrega. Que estoy improvisando así, pelotudo. Dale, te improvisalo, por la edición, pero es muy bien. ¡Es muy boludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!